ok guys tenemos un 2011 malibu de la cadena de la chevrolet o general motors es la misma cosa es un chevrolet que tiene dos códigos verdad tiene este dos códigos de falla y aquí se los voy a presentar a ustedes 325 y 1682 que dice nack sensor circuit y ignition one switch circuit 2 ok entonces vamos a agarrar nosotros el troubleshooter de aquí del escáner ok vamos a agarrar primero este 1682 puesto que es un código de fabricante el 1682 nos dice lo siguiente dice ignition one switch circuit 2 dice set se va a setear cuando el ignición 1 o el voltaje del ignición 1 del run crank relay está por más de tres segundos una que detecta una diferencia de voltaje del ignición 1 del power train relay for more than 2 seconds tiene que haber aquí dos voltajes y no están siendo iguales o uno de ellos es diferente ok quizás haya códigos del p 0 685 689 690 13 380 si hay uno de estos antes pues hay que diagnosticar eso pero como no hay vamos a pegarnos a este código dice there are two ignitions one voltage circuit supply the engine control module the first ignition voltage o sea el primero dice hay dos este igniciones por decirlo así un voltaje un circuito de voltajes para la computadora para el engine control module el primero dice provee de corriente al power train relay a través de un fusible el ignición 1 circuit supply power to all internal ECN circuits que va a suplir voltaje a todo a todo lo interno de la computadora asociado exactamente con el control actuator control operation o sea que el TAC dice the run crank relay provides the second ignition voltage circuit to the ECN through the fuse ok aquí hay otro fusible the ignition 1 voltage provides power to other internal ECN circuits o sea en otras palabras este tenemos por ahí aquí un problema con el ignition switch ok el cliente se queja de que no acelera se apaga se patina está dando golpeteo a la transmisión en aerol se apaga muchas veces no quiere prender entonces esos son los síntomas verdad así que nosotros vamos a agarrar el diagrama ok ya tengo aquí la computadora vamos a agarrar el diagrama estoy aquí estoy trabajando en una llantera aquí con me llamaron pues me solicitaron mis servicios y pues aquí estoy en una llantera verdad así que este vamos a ver el circuito de este switch para ver que podemos hacer ahí y que es lo que se refiere aquí les dejo la descripción del código por si la quieren leer pausar el video y lo pueden traducir ustedes mucho mejor al español ok ya tengo aquí el diagrama listo al que voy a utilizar cabe destacar para que se entienda aquí hay algo bien importante que dice hay dos igniciones de control o de voltaje o sea dos cables pues vamos a ponerlo así que hay dos cables de voltaje para controlar el abastecimiento el abastecimiento pues de voltajes a la computadora hay que entender esto la computer está utilizando dos cables principales de voltaje el primero de first ignition voltage circuit va a proveer va a ser proveido por el powertrain relay que va a pasar a través de un fuse es el primer voltaje el segundo que dice aquí de second ignition one voltage circuit to the DCM through the fuse este voltaje va a proveer corriente a lo de adentro pues de la computadora excepto aquello asociado con el through actual control puesto que esto le corresponde al primero entonces aquí tengo yo los dos switches o en este caso no son switches son las dos corrientes principales el primero que va a ser proveido powertrain control relay o powertrain relay número 33 aquí está el fuse fuse número 2 de 15 amperios ok que va a ir a este elemento de la computadora aquí este voltaje lo podemos monitorear con el escáner ignition one voltage esto lo podemos monitorear con el con el escáner el segundo voltaje dice que va a ser proveido por el RUN CRANK RILLAY o o STAR CRANKING RILLAY que es este de aquí ok es este de aquí RUN CRANK RILLAY número 32 igual por un fusible de 10 amperios entonces estos dos cables vienen siendo el pin número 19 porque dice la computadora que hay dos ignition uno voltage que ese es el segundo número 19 y el primero es este es este el de abajo el de la computer este número 73 entonces que es lo que voy a hacer yo voy a revisar el voltaje en todo momento de este fusible número 15 más aparte voy a revisar el voltaje de este fusible número 16 15 y 16 entonces si la computadora ve una diferencia de voltajes entre uno de esos dos pues rápidamente te va a poner un código o va a hacer esas anomalías de que el actuario control no está trabajando bien no está entrando bien las velocidades no prende se apaga porque son los dos corrientes principales entonces yo aquí ya tengo localizada la caja esta caja es la que vamos a encararnos de nosotros chequear esos esos relays y fuses pues yo aquí ya lo tengo aquí este listo ya tengo aquí ubicado esos relays ok ahí los tengo RAN CRAN y powertrain 32 y 33 ok el 32 y 33 vienen siendo estos dos de aquí este y este de aquí ok estos dos así que los fusibles ahora 15 y 16 vamos a ver aquí 15 y 16 es el número 2 Fuse 2 y Fuse 6 2 y 16 es el fusible 2 y 16 que viene estando aquí el 2 y el 16 ok así que vamos a chequear esos fuses vamos a ver que le llegue corriente a la computadora para hacerle las pruebas necesarias ok aquí tengo ya los dos voltajes monitoreándolos los dos fuses principales ok aquí los tengo los voltajes entonces la computadora muchas veces ve una diferencia de hasta más de 3 voltios de uno a otro y es cuando pone ese código así como lo estipula lo estipula aquí ignition 1 switch circuit 2 dice 16 cuando el ignition 1 voltage del RAN CRAN relay es más que 3 volts diferente que el ignition 1 volts del RAN CRAN relay ok nuestro problema es este del RAN CRAN relay este es nuestro problema principal y el RAN CRAN relay viene siendo el fusible 16 este de aquí este es nuestro problema quizás relay quizás fusible quizás esta alta resistencia en algo ok así que este nuestro problema es aquí este en el 16 este es este nuestro principal problema fusible 16 ok entonces yo aquí los tengo monitoreando es cuestión de sacarle hacer un road test una prueba de carretera para ver este que condiciones presenta para ver cuál es la condición que presentar aquí pero para eso necesito hacer dos bypass de aquí para llevarme los helioscopios monitoreándolo hasta allá esa es la causa voy a borrar códigos voy a hacer un un road test y voy a grabar esto saber cuál es la diferencia de voltajes para ver si nuestro problema son relays caja en caso de algo de vibración todo bien no se cae ahí así que vamos a hacer eso voy a usar dos cables puentes de aquí hasta adentro para poder hacer esta prueba ok ya borré códigos lo que ahorita voy a hacer va a hacer apagar aquí el vehículo y vamos a monitorear estos dos voltajes le doy marcha ahí está están bien las caídas de voltaje ahí voy a tratar de enfocarme más aquí en el osciloscopio a ver si me da chance a esto ok guys aquí se hace presente la falla chequen chequen el voltaje que hay no no hubo necesidad de irlo a correr chequen el motor como se comporta aquí está la falla ya no hay voltaje en ese fuse y voy a conectar el otro el otro conector del osciloscopio aquí ya volvió a agarrar chequen ahí está fallando el motor aquí prendió la luz prendió el traction control ok ya no hay voltaje aquí otra vez ya tengo ahí los dos conectados el motor ya no se estabilizó quedó temblando posible dos vamos a ver el que se perdió el voltaje fue este este fue el que se perdió el voltaje y aquí tenemos el código de nueva cuenta más aparte ya agarró uno del ABS voy a apagarlo ok vamos a borrar código de nueva cuenta vamos a ver aquí que nos pasa no quiere borrar código de nueva cuenta lo borro vamos a hacer un este un aceleramiento es todo es todo pero no no borra el código ok vamos a este vamos a apagarlo abrimos el switch y borramos porque no no está no está funcionando ese ese voltaje de ahí está muy bajo y ahí sigue sigue apareciendo este código así que este lo más seguro lo más seguro que tengamos que reemplazar este relevador de aquí el que alimenta a la computer vamos a darle otra revisada más ok guys de aquí la caída de voltaje que observamos aquí en este fusible ya no lo he vuelto a hacer cambié el relevador ya no lo he vuelto a hacer aquí pero sigue fallando sigue fallando sigue fallando sigue fallando esa esa inestabilidad que tiene el motor refleja la falla que tiene y el código no se va dice que este voltaje es diferente a este otro que son los dos estos circuitos de alimentación de la computadora así que este lo único que me queda hacer ya es este pues chequear la computadora directamente que le llegue este voltaje ok dice switch circuit 2 cual es ese viene siendo este the second circuit one dice voltaje circuitos en la I100 a través de un fusible el ignición uno de voltaje provee power to other internal ECN circuit esto ya es interno en la computadora guys ok pues lo único que voy a hacer yo es chequear este voltaje desde la caja de fuse que llega aquí a la computadora si los dos voltajes que estoy monitoreando llegan perfectamente aquí a la computadora el problema va a ser la computadora guys esto va a ser el problema la computadora que no sirva así que este si te marca un código donde dice que el voltaje no llega a la computadora y si está llegando obviamente la computadora automáticamente nos está mintiendo así que voy a chequear nada más ese voltaje de aquí y acabo con el diagnóstico guys porque aquí ya se arregló esta fallita de aquí esta pequeña caída de voltaje que hubo aquí cambié simplemente otro relevador y ya no me la ha vuelto a hacer así que voy a chequear acá porque la computadora no te puede poner un código donde diga que no ve voltaje cuando el voltaje ahí está presente entonces como ese voltaje va para otros componentes internos en la computadora pues es probablemente que la computadora está dañada así que vamos a hacer eso guys ok guys ya localizamos el circuito que supuestamente está marcando el escándalo que está fallando es este ok acá está la otra punta del fusible de corriente que va a alimentar a la computadora vamos a hacerle una prueba pero ahora aquí aquí en la computer puesto que hay continuidad ok hay continuidad de aquí a la caja de fixes ok y no hay alta resistencia como para como para decir que es el circuito ok 0 de resistencia no hay así que este vamos a revisar voltajes ahora pero directamente aquí en la computadora para ver que es lo que está pasando si no va a ser la computadora guys tenemos aquí la gráfica ok y hay buen voltaje hay buen voltaje de llegada aquí este es el cable de la computadora algo de lo que ahorita me percate fue de que al darle marcha no dio marcha ahorita eso me percate y me paso eso no quiso dar marcha para nada así que este viendo aquí el diagrama del starter me surge una nueva inquietud me surge una nueva inquietud porque no quiso dar marcha es el cable de salida de corriente del ignition switch el pink y el white ahorita lo voy a revisar total no pasa nada lo voy a revisar bien que esté bien y pues la computadora tiene su voltaje de llegada allá la que estoy chequeando del código entonces aquí esto si me salió algo no quiso dar marcha tenemos aquí la gráfica ok y hay buen voltaje hay buen voltaje de llegada aquí este es el cable de la computadora ok guys pues aquí vamos a explicar un poquito de lo que trató este problema de este vehículo 2011 chevy pues el problema en pocas palabras ya un poco resumido aquí lo que pasó que cortamos el video puesto que el cliente llegó y pues ya no ya no pudimos seguir grabando pues así que en resumen la computadora está mirando este voltaje de llegada del powertrain control relay y del run-crank control relay verdad entonces la computadora está viendo una diferencia quizás aquí ve en este voltaje de aquí está viendo 13 voltios o 14 y aquí para ella está viendo un valor de aproximadamente 10 voltios así lo interpreta ella en este circuito de aquí ok entonces la computadora está observando un valor desigual un valor que no que no hace sentido para ella puesto que sus valores dentro de su tabla de control o dentro de su memoria tienen que ser ambos voltajes iguales entonces cuando estos relevadores se cierran ok se activan ok ambos cuando ambos relays se activan pues ambos relevadores tienen que mandar el mismo valor de voltaje nada más que el código dice que en el circuito número 2 ok ok del switch pues hay un valor de diferencia de voltaje de aproximadamente más de 3 voltios o sea entonces nosotros corroboramos este cable no había menos que el otro voltaje chequeamos inclusive resistencia acuérdense que estos voltajes tienen aquí sus fusibles de protección ok tienen sus fusibles de protección así que se chequeó resistencia de la caja de fusibles a la computadora se chequearon continuidades todo salió perfectamente bien el único problema pues la computer ve un valor muy bajo un valor muy bajo que le sirve para controlar componentes internos ok que le sirve para controlar tanto para el el tag que le llaman el truero actuero control y demás componentes entonces todo va relacionado con lo que el cliente está testificando de que el vehículo no acelera el vehículo se apaga el vehículo no quiere prender puesto que esos dos voltajes principales sirven para alimentar todo lo interno de la computadora así que señores este pues esto es así rápidamente todo lo que se vio ahí en el vehículo lo que se chequeó el diagrama relays resistencia del circuito déjenme saber ahí su comentario que hubieran hecho ustedes o si faltó algo ahí por chequear obviamente ya no sigue grabando guys seguía haciendo otras poquitas más de prueba pero se me fue algo pues no me permitió la circunstancia seguir grabando así que el video aquí lo concluí así de esta manera y dimos de diagnóstico que el problema era la PCM o sea la computadora computer ok la computer se tiene que reemplazar en ese vehículo no encontré yo otra más solución hay que usar un poco de lógica si la computadora dice que el valor está bajo de voltaje y el valor está bien pues que más da recuerden todo el tiempo hay que chequear no nada más estas dos corrientes hay que chequear todas las tierras en común que tenga la computadora si tiene una dos tres cuatro las que tenga hay que asegurarnos que las tierras estén bien y que todos sus voltajes que todos sus voltajes estén bien pues el valor de voltaje de batería si tiene uno dos tres cuatro cinco seis cables de corriente hay que chequear uno por uno igual todas las tierras eso ya no me dio chance de seguirlo grabando señores puesto que el cliente ya estaba ahí presente así que pues bueno guys yo aquí dejo esto déjenme saber su opinión que hubieran hecho ustedes si el diagnóstico le faltó más obviamente yo sí que le faltó más pero pues no se me dio la chance de seguir grabando y pues bueno guys vuelvo a repetir el computer ve un valor de menos de 13 a comparación del otro corrogramos no está abajo el valor de voltaje está perfectamente el valor de voltaje normal y pues bueno guys el vehículo trabaja bien hay veces hay veces no hay veces sí y está así random o sea aleatoriamente está trabajando mal trabajando bien así que pues ahí los dejo guys manita arriba dejen su comentario y nos estamos mirando para el siguiente video guys así que este ya saben estamos haciendo más videos de lo que caiga de mecánica de electricidad de agnóstico de aires acondicionados con lo que va cayendo guys yo sé que ustedes muchas veces me piden que hay video de esto hay video del otro yo los entiendo pero también ustedes entienden a mí yo trabajo con lo que me cae señores yo no tengo un lote de dealer aquí este a mi disposición así que este bueno guys es todo ya saben aquí su compañero amigo como me quieran ver pues yo los voy a estar apoyando con lo que yo sé no con lo que no pueda todo el tiempo siempre les digo hago lo que yo puedo hacer no me gusta meter mano en lo que no es mi área en lo que no puedo yo hacer y pues bueno guys ni modo que más da ahí estamos dejen su comentario ya saben manita arriba y nos estamos mirando guys ah por cierto ya que está jugando por ahí la copa américa arriba ya saben México señores espero y gane la copa américa ya ¿s 사 280 o o o o o Gracias.